listo, a ver ¿recordaban que era el diptongo? ¿recuerdan que en el diptongo nos decía que cuando teníamos una vocal abierta y cerrada, o una vocal cerrada y abierta, no podíamos separarlas ¿verdad? eso nos decía el hiato no podíamos separarlas, ¿ok? eso era el diptongo, eso era el diptongo cuando teníamos vocal abierta con cerrada o vocal cerrada con abierta juntas dentro de una palabra no podíamos separarlas en sílabas tendrían que estar juntas ahora estamos viendo el hiato el hiato, ¿qué es el hiato? por ejemplo, tenemos reo, boa, aldea, reanimar, creer, caerá seis palabras a ver, separenla en sílabas reo, ¿cuántas sílabas tiene? dos dos, ¿verdad? dos re o boa dos dos también boa aldea tres tres al d a reanimar tres segura cuatro 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 reanimar muy bien creer una creer dos creer 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 caerá ¿cuántas sílabas tienen? caerá tres 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 tres, ¿verdad? caerá entonces dice ¿cómo pronuncias las vocales subrayadas separadas? ¿en una sola sílaba o en sílabas separadas? ¿no? entonces acá nos explica el hiato es la separación de dos vocales que están juntas pero que se pronuncian en sílabas distintas ¿ok? ¿cuándo existe el hiato? cuando están juntas las vocales fuertes por ejemplo acá a ver vamos a recordar también eso ¿cuáles serán las vocales fuertes? las vocales abiertas ¿recuerdan? a e o y o muy bien a, e, i, o solo son tres vocales abiertas a, e, i, o y las vocales cerradas ¿cuáles serán? son dos i i, u i, u correcto entonces tenemos vocales abiertas a, e, o y vocales cerradas i, u entonces cuando veíamos el diptongo en el diptongo nos decía que cuando teníamos una vocal abierta y una vocal cerrada no podíamos separar la segunda oración pero ahora tenemos el hiato ¿qué no es el hiato? que cuando tenemos dos palabras que tienen vocales abiertas juntas tenemos que separarlas por ejemplo como hemos visto en la parte superior re, o e, o tienen dos vocales abiertas ¿qué nos dice la regla? que cuando tenemos dos vocales abiertas tenemos que juntarlas o separarlas 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 correcto porque ahí se forma un hiato y en el hiato se separan las dos vocales abiertas re, o ok bo, a también, ¿ven? dos vocales abiertas o, i, a ¿la separamos o la juntamos? la separamos aldea ¿ven? si fuera una vocal cerrada y abierta tendrían que estar juntas no podemos separarlas porque son diptongos pero en todos estos casos son vocales abiertas y cuando tenemos dos vocales abiertas juntas tenemos que separarlas ¿no? por ejemplo, dice leo leo también hay dos vocales abiertas leo luego creo creo ok ¿en qué otro caso se cumple el hiato? cuando la mayor fuerza de voz recae en la vocal débil acentuada que está junto a una vocal fuerte a ver, vamos a ver ese caso creíste cría eso lo mencionamos en el diptongo ¿recuerdan? por ejemplo a ver acá atentos chicos no veo sus cámaras encendidas quiero ver sus cámaras quiero ver que todos están mirando la clase por favor a ver Sofi, Lía Rodrigo prendan su camarita quiero verlo que estén atentos ok estamos conociendo el día de hoy chicos el hiato así que por favor atención ya habíamos visto el diptongo ¿recuerdan el diptongo? el diptongo que nos decía el diptongo nos mencionaba que nosotros no podíamos separar una vocal abierta con una cerrada por eso es que se ponían juntas en las sílabas ok cuando en una palabra encontrábamos una vocal abierta y una cerrada tenemos que mantenerlas juntas en las sílabas que vamos a separar eso era el diptongo ahora estamos viendo el hiato ¿qué nos dice el hiato? el hiato nos dice que cuando tenemos dos vocales abiertas juntas tenemos que separarlas por ejemplo leo acá hay dos vocales abiertas juntas las separamos cuando vamos a silabear las separamos leo creo también creo porque son vocales abiertas y cuando están juntas tenemos que separarlas cuando queremos silabear ¿no? la vamos a separar ya ahora ¿en qué otro momento se genera esta separación este hiato? cuando la mayor fuerza de voz recae en una vocal débil o una vocal cerrada eso también lo mencionamos en el diptongo ¿recuerdan? por ejemplo creíste e i i acá hay vocal abierta y vocal cerrada cerrada ¿y cómo se llamaba cuando sucedía esto? diptongo o hiato hiato cuando era vocal abierta y cerrada ¿era diptongo o hiato? diptongo 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 cuando teníamos vocal abierta y cerrada era diptongo y hiato es cuando tenemos dos vocales abiertas pero ¿qué dicen? miren que cuando tienen la mayor pero cuando las vocales cerradas a ver ¿qué tiene acá de diferente esa vocal cerrada? la i no, no, no esta vocal la i ¿qué tiene de diferente? vocal cerrada vocal cerrada ya ¿pero qué tiene de diferente esta vocal cerrada? por ejemplo a ver ¿dónde hay otra? miren esta i miren la tilde correcto y cuando una vocal tiene tilde es porque tiene una mayor fuerza de voz entonces en este caso en este momento cuando se le coloca a una vocal cerrada una tilde se convierte en una vocal abierta ¿ya chicos? por favor aquí tengan bastante bastante cuidado escuchen aprendan esa partecita que es muy complicada muy delicada cuando tenemos vocal abierta y vocal cerrada es un diptongo yo lo sé pero si la vocal cerrada tiene tilde se convierte en una vocal abierta también porque va a ser fuerte ¿verdad? ya no va a ser una i débil sino una i fuerte como una vocal abierta creíste ¿ok? y al volverse una vocal fuerte ya no va a haber diptongo sino va a haber hiato y por lo tanto tenemos que separarlo acá sí se va a poder separar creíste por ejemplo cría ¿ven? también vocal cerrada porque la i es vocal cerrada y la a es vocal abierta y cuando había vocal cerrada y abierta no se podían separar eso decía el diptongo ¿verdad? el diptongo nos decía que no se podían separar pero en este caso la i tiene tilde ¿y qué estoy diciendo? que cuando la i tiene una tilde se va a volver una vocal abierta ¿por qué profesor? porque la tilde le va a dar fuerza ya no es una vocal cerrada ya no es una vocal debil sino una vocal abierta porque le va a dar fuerza cría entonces al volverse una vocal fuerte ya no va a haber diptongo sino va a haber hiato ¿y qué me dice el hiato? que cuando tengo dos vocales fuertes o dos vocales abiertas las tengo que separar entonces las separo cría ok ¿me entienden hasta ahí chicos? ¿o desean que le vuelva a explicar? ah no ya no súbetelo para comer ya entonces antes de antes de ir a la práctica voy a darle un repaso un repaso pequeñito para que vuelvan a captar ya habíamos visto en la clase pasada el diptongo ok ¿qué era el diptongo? que cuando nosotros queríamos silabiar ¿qué es silabiar? ¿no? cuando separamos las palabras subrayadas eso es silabiar cuando nosotros silabiamos nosotros en el diptongo nos decía que cuando nosotros íbamos a silabiar si habían dos vocales juntas y era abierta y cerrada ¿la podíamos separar o no? no no ¿verdad? en el diptongo nos decían que cuando teníamos vocal abierta y cerrada o vocal cerrada y abierta no podíamos separar ok porque se generaba un diptongo y no se podían separar ok entonces como no se podían separar teníamos que silabiar las juntas ahora en el hiato nos dice que cuando tenemos dos vocales abiertas sí tenemos que separarlas pero vocales abiertas dos vocales abiertas por ejemplo eo oa ea ok dos vocales abiertas si son una vocal abierta y una vocal cerrada no se separan ¿verdad? eso es diptongo pero si son dos vocales abiertas es hiato ok y acá que nos decía esta parte un poquito complicadita que cuando tenemos una vocal cerrada y una una vocal abierta y una vocal cerrada con tilde es como si tuviéramos dos vocales abiertas porque esa vocal cerrada con tilde se hace fuerte ok y al hacerse fuerte es como si fuera una vocal abierta entonces tenemos que separarlas ya no tenemos que mantenerlas juntas pero solamente si tiene tilde si no tiene tilde es un diptongo por lo tanto no podemos separarlos ok a ver vamos a la práctica subrayamos los hiatos y separamos las palabras en sílabas a ver por ejemplo maíz la A es vocal abierta o cerrada abierta abierta la vocal I es cerrada o abierta abierta la I es cerrada o abierta cerrada cerrada ya y que nos decía cuando teníamos vocal abierta y cerrada la A la E y la E miren escuchenme cuando teníamos vocal abierta y cerrada no se podían separar porque era un diptongo recuerdan recuerdan el diptongo ok no se podían separar pero qué pasa en este caso esta vocal cerrada que tiene tiene una tilde y al tener tilde lo hace una vocal fuerte ya no entonces ya no sería una vocal débil ya no sería una vocal cerrada entonces ahora sí se puede separar porque la tilde le permite separarse de la A ya ahora sí se puede separar entonces ahora sería ma is ok no se vayan a olvidar profesor ¿por qué lo separó si esa vocal es cerrada? porque tiene una tilde ya garúa miren acá la U ¿es vocal abierta o cerrada? cerrada y la A ¿vocal abierta o cerrada? abierta abierta y otra vez les pregunto cuando era vocal cerrada y abierta ¿qué era? un diptongo correcto y en el diptongo no se pueden separar las vocales pero ¿qué tiene esta U de especial? su tilde y la tilde le permite que se separe ¿verdad? porque lo hace una vocal fuerte ga du a garu a ok ya no sería ga do a sino garu a ¿por qué? porque esa tilde le da poder a esa U yo también puedo ser fuerte dice la U con la tilde yo me vuelvo una vocal abierta entonces cuando tengo dos vocales abiertas tengo que separarlas ok eso es el hiato raíces miren otro caso ¿ves? raíces esta I es cerrada y esta A es abierta entonces no puedo separarlo pero ¿qué? esta I tiene una tilde esa tilde me dice ok ahora sí separalas porque ya es una vocal fuerte ok ra esto no se robó no y no pero toma entonces para que me la pides la voy a mojar en tu cabeza ok baúles igual miren nuevamente vocal abierta vocal cerrada pero tiene tilde por lo tanto sí nos permite separarlas si no tiene tilde chicos no lo separan si no tiene tilde se escribe junto porque es un diptongo cuando ya sucede esto de dos vocales abiertas o dos vocales fuertes es un hiato baúles a ver ahora dice lee las palabras separa las en sílabas y escribe en los paréntesis y escribe en los paréntesis h si la palabra es hiato y d si tiene diptongo ok vamos a ver si tiene hiato o si tiene diptongo a ver coliseo ¿cuántas sílabas tiene coliseo? a ver aplaudan co li ce o ¿cuántas son? cuatro cuatro ¿por qué? a ver acá ¿qué vocales son? ¿vocal abierta o vocal cerrada? la e ¿es abierta o cerrada? abierta abierta ¿y la o? cerrada abierta ¿seguros? miren ves por eso ocurre ese problema porque no saben bien cuál es cerrada cuál es abierta vamos a recordar vamos a recordar a e o i o u son tres son cinco vocales las que tenemos a e y o son vocales abiertas i y la i y la u son vocales cerradas ok no se olviden eso no se olviden eso es importante es lo más importante para aprender a identificar hiatos y diptongos entonces poliseo la e y la o que son vocales abiertas y cuando teníamos dos vocales abiertas ¿qué se generaba? hiato o diptongo hiato cuando teníamos dos vocales abiertas se generaba un hiato y cuando hay hiato ¿las vocales se juntan o se separan? se separan se separan ¿verdad? se separan muy bien entonces co li se o ok entonces tiene cuatro sílabas y es un hiato no es diptongo es hiato aquí a ver países a ver la a es vocal abierta o cerrada abierta abierta y la i cerrada cerrada entonces ¿qué es? ¿hiptongo o diato? diptongo diptongo ¿verdad? sería diptongo pero ¿qué le haces hacer un hiato a esta palabra? tilde la tilde ¿verdad? porque a esta i que es una i una vocal cerrada la tilde le da poder le da fuerza y ya no le vuelve un diptongo le vuelve un hiato ¿ok? esta tilde le permite que se separe entonces sería pa y y ses países también es hiato ahora diario la i ¿es vocal cerrada o abierta? cerrada cerrada y la a abierta abierta entonces ¿qué es? ¿qué ocurre acá en vocal cerrada y abierta? hiato diptongo 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 ¿y qué me decía el diptongo? ¿que separo o no puedo separar las dos las dos vocales? que no puedo separar no ¿verdad? muy bien no se pueden separar entonces ¿cómo sería? diario diario correcto diario ¿por qué? profesor ¿y por qué la i con la o tampoco la puedo separar? a ver ¿quién me explica por qué la i y la o no la separo? ¿por qué es una vocal abierta? y la otra cerrada correcto ¿verdad? porque la i es cerrada y la o es abierta y otra vez ocurre un diptongo entonces tampoco puedo separarlos cuando ustedes vean en una palabra una vocal abierta y una cerrada no se van a poder separar al momento de silabearlos si las dos vocales son abiertas ahí sí se pueden separar entonces esta palabra tiene diptongo o hiato diptongo ¿cómo hiato? hiato es si fueran cerradas abiertas las dos estas son cerradas y abiertas diptongo chicos aprendan a diferenciar recreo a ver la e vocal abierta cerrada abierta abierta y la o abierta abierta y cuando tenemos dos vocales abiertas ¿se separan o se juntan? se separan se separan cuando son abiertas se separan ¿cuándo se juntan? cuando son cerrada o abierta o abierta y cerrada nada más cuando son abiertas las dos se separan chicos recreo no pueden estar juntas porque son abiertas las dos ¿y qué es esto? ¿un diptongo o un hiato? cuando las dos son abiertas hiato muy bien hiato ahora gentío otra vez ocurre ¿ven? cerrada y abierta ¿pero qué hace que se separen? esta tilde correcto es diptongo o hiato hiato ¿verdad? la tilde lo hace ser hiato ruina a ver hiato a ver la vocal u ¿es cerrada o abierta? cerrada 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 y la i cerrada cerrada ¿verdad? esto también era una regla del diptongo chicos que cuando son dos cerradas no se pueden separar tampoco ok entonces es ruina ok no es ruina no se separarían si esta i tuviera tilde pero esta i no tiene tilde es una i normal entonces cuando tenemos dos vocales cerradas juntas se forma un diptongo y no se pueden separar ok diptongo ¿ven? entonces son varios casos yo sé que es complicadito yo sé que es complicadito pero tenemos que saber identificar cuando es diptongo primero a ver cuando es diptongo cuando tengo vocal abierta o cerrada cuando tengo vocal cerrada o abierta o cuando tengo dos vocales cerradas eso es el diptongo cuando es hiato cuando tengo dos vocales abiertas o tengo una vocal abierta y una cerrada pero la cerrada tiene tilde eso es el hiato ok entonces vamos a ir canalizando esas definiciones para poder resolver nuestros problemitas ahora dice en el siguiente texto encierra con rojo los diptongos y con azul los hiatos ¿haciendo el libro? no a ver muchos dime José no es libro no es libro hijo no es libro es una una ficha que yo les voy a enviar ahorita claro viernes viernes porque jueves ya no porque no hay plan lector en el libro ya a ver ahora nos dice que con rojo los diptongos y con azul los hiatos vamos a subrayar ya no encerrar porque si encerramos mucho se ocupa a ver a ver vamos a buscar a ver atentos quiero que todos estén atentos porque en el examen no los quiero estar que están distraídos que no entendí aquí vamos a entender todo a ver acá no hay vamos viendo cada palabrita se tienen dos vocales juntas no hay vocal junta no hay vocal junta no hay vocal acá hay en este nombre aureliano miren tenemos un nombre con un posible dictongo o guillato a ver cómo separarían ustedes la palabra aureliano a ver palmas palmas cuántas sílabas tendría aureliano o aureliano a ver cinco cuatro 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 verdad muy bien jose miguel aureliano porque a ver quién me explica por qué esta i con esta a no se pueden separar porque no tiene tilde porque es un diptongo verdad es vocal cerrada y vocal abierta la i es cerrada y la a es abierta es un diptongo por lo tanto no podemos separarlo entonces vamos a hacerlo con rojo cuando es diptongo era con rojo a ver aquí miren había es igualito también hay una i y una a pero acá la i con la a se pueden juntar o se van a tener que separar separar se van a separar por qué si es cerrada por qué la separo por la tilde muy bien entonces al separarla se forma un hiato ok con azul el hiato me dice qué otra palabra a ver vamos viendo qué otra palabra profe hielo miren la palabra hielo a ver y y y y y a ver qué se forma acá diptongo y yato y yato diptongo 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 por qué porque la y es cerrada y la e es la abierta es diptongo y qué no es el diptongo que lo separo o lo junto separo pero seguros chicos no se confunda con el definiciano tienen que estar juntos entonces es y y lo ok solo tiene dos y la vas y lo porque acá hay un diptongo y el diptongo me dice que yo no puedo separar esas dos vocales y lo ok eso es un diptongo vamos a ver macondo entonces aldea aldea ea son dos vocales abiertas por lo tanto es un cuando habían dos vocales abiertas qué pasaba se separaban o no se separaban se separaban y se separaban verdad cuando habían dos vocales abiertas y entonces si se separan qué es diptongo o yato 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 verdad cuando se separan es yato ok entonces aldea es un yato veinte miren en veinte veinte tenemos la e y la i qué es diptongo o yato a ver quién me dice diptongo 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 ¿verdad? ¿por qué diptongo? a ver Emily porque hay una abierta y otra cerrada muy bien entonces ¿se van a separar o se van a juntar? se van a juntar se van a juntar muy bien Emily es un diptongo ¿por qué profesor? porque la e y la i es una vocal abierta y una cerrada ¿qué me decía esa regla del diptongo? que es cuando tenemos vocal abierta y cerrada no puedo separarlas voy a tener que silaviarlas juntas veinte nada más no puede ser veinte no veinte ok es un diptongo casas barro caña brava edificada orilla río miren la misma palabra río es diptongo y yato y yato y yato ¿verdad? ¿por qué? a ver Alejandra ¿por qué yato? es vocal cerrada y abierta pero la vocal cerrada es tildada ¿verdad? la vocal cerrada es tildada por lo tanto no se por lo tanto se tienen que separar río dos tiene dos sílabas río aguas miren aguas ¿qué ocurre acá? diptongo o yato diptongo 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 ¿verdad? porque la u es cerrada y la a es abierta ¿y qué decía el diptongo? cuando tengo una vocal cerrada y abierta ¿qué hago? ¿las separo o las junto? las junto entonces sería aguas ¿ven? solo hay dos sílabas no es aguas no aguas ok entonces es un diptongo es un diptongo lo desarrollamos de rojo acá diáfanas 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 ¿qué ocurre? diptongo o yato no rayen la pantalla Rodrigo yato es un iato ¿verdad? ¿por qué? a ver ¿por qué es iato Sofi? tiene tilde porque tiene tilde ¿verdad? sería un diptongo porque es vocal cerrada y abierta pero que la a está tildada entonces se vuelve una vocal fuerte por lo tanto ¿la separamos o la juntamos? la separamos la separamos diáfanas hay cuatro sílabas diáfanas muy bien precipitaban lecho piedras a ver aquí piedras ¿qué ocurre? diptongo o yato diptongo ¿verdad? diptongo ¿por qué? la i es cerrada y la a es abierta ¿y qué me decía el diptongo? ¿las junto o las separo? pero ¿qué pasa? las junto las junto ¿verdad? las junto entonces ¿cómo sería? pie tras ¿ok? solo tiene dos pie tras porque no puedo separar la i de la e pulidas blancas enormes huevos vamos a ver la palabra huevos ¿qué ocurre acá? diptongo o yato diptongo diptongo ¿verdad? porque la u es vocal cerrada y la a es vocal abierta y nuevamente les pregunto ¿qué ocurre aquí? ¿las separo o las junto? la junto la junto ¿verdad? porque en el diáton me dice que tengo que juntarlas no las puedo separar entonces sería huevos ¿ok? solo hay dos sílabas muy bien chicos a ver dice marca la respuesta palabra que tiene diptongo a ver ¿cuál tiene diptongo? paleolítico cuadrado o diablo 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 disculpen miren acá acá está mal esto lo voy a corregir ya denme un segundito voy a corregirlo porque acá me dice palabra que tiene diptongo pero no es acá lo que me pediría es palabra que tenga yato no diptongo entonces voy a corregir voy a borrar donde dice diptongo y le voy a colocar yato a ver y de las tres ¿cuál tiene yato? paleolítico paleolítico muy grande espérense 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 muy grande lo hice paleolítico paleolítico ¿verdad? a ver ¿en qué sílaba tiene yato? la i en la i en la i a ver déjame voy a escribir yato claro ¿no? aquí no en la i no chicos en la e y la o porque son abiertas e y o son vocales abiertas ¿y qué me decía el iato? que cuando tengo dos vocales abiertas ¿qué hago? las separa las separo ¿verdad? entonces es paleolítico wow bastante ¿ves? paleolítico seis sílabas miren fueran cinco pero no las puedo juntar porque son dos abiertas entonces marco esta ¿ok? y les dejo estas blabé y las sé para que lo hagan en casita con esta de aquí que me pide escribir palabritas clasificarlas en teatro y diptongo estas palabritas a ver si las hacen bien me envían las tareas no se olviden enviarnos las tareas por privado chicos todavía no he recibido cuadernos de ustedes envíenme sus avances nos vemos en diez minutos para la siguiente sesión